Yo solo te digo, vos te compras la moto de Delos, probablemente tengas problemas, simplemente. ¿Por qué? Porque dice Delos. ¿Y qué significa eso? Los perdidos. ¿Qué es eso? Mirá en chaqueta. D-T-T. Me estás pelotudeando, te voy a pedir que te retires, de verdad. No, no, es que no veo por el pelo, corres el pelo. Dice Delos. Ah. D-H-E-L-O-S-T. ¿Y qué es su agrupación? Somos un MC. ¿Los raperos? ¿Te vas a ir? ¿Me ven de un combo? No, no, el pitazo que me acabo de comer. Respeten, respeten. Respeten las primeras, pero por favor... Dice, pero por favor... ¡A la vez, tío! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ay, no... Pero dame nada más, más fuerte. ¡Ah! No importa, yo me mando a picharles. Se lo escucha un poco... ...complicado. Cuando nos dieron la nación ya pasó el mes, amigo. What? Tío, ¿qué? Dejá de gastar tiempo y caer a más de... ...complicado. ¡Mate a 3! ¡Mate a 2! ¿Los mate a 2? ¿Dónde? Y mira, dice... ¡Me matas! ¿Por qué no vienen? Bueno, muchachos... ...muchachas, muchachos, muchachos... ¡Olé! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué? What the fuck? Me encontró una y explotó la de al lado. ¿Qué? No explotó nada. Sí amigo, esta, mira, explotó esta. ¿Cómo la dama? ¿Uno le sigue las poli? ¿Qué hace? ¿Alguna está en el under? Ah, eh, estoy que tengo poli... Si quieren comida, vengan a Lander Si, esta cerrada la puerta Flipo completamente con tu rollo, bro Completamente Cuantas posibilidades puede haber que pase eso, bro Cuantas, explícame, en cuantas Una en cuanta, en un millón, bro Flipo realmente Nooo Oye Oooo Perdimos el JPE Está dentro de una paráidima No paráidima Se me planto Wambi1 ¿También querés? ¿También querés? ¿También querés? ¿También querés? ¿También querés? ¿También querés? Oyyyyyyy No, 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 no La que es Nooo No, si yo no miento, yo soy Oh amigo, altapiña ¿Qué haces? Nicolino muerto de hambre Nicolino no sabe ni decir que lo... ¿Hola? Andate, andate de acá, andate de acá, andate de acá Que te tiene más de nada ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, uy, tengo un bote bien ahí ¡Ea, veo, me casi me folla! No hubiera... Nah, morí No morí Prolé Mirá cómo se estaciona Ay no, ¿qué está haciendo? Ay no, ay no ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nadir, ¿só tarado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero Nadir! ¡Pup! ¿Hola? ¡Bongiorno! ¿Cómo estar? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La italiana Sangre italiana Como Rocco Pelosi ¿Usted también seré italiana? ¡Iyo soy italiano de Napoli! ¡Eso! ¡Como Diego! ¡Porca putana! ¡Bongiorno a la matina! ¡Mamma mia! ¡Porca putana! ¡Mamma mia! ¡Leonardo te encontraste un italiano! Adiós